Buscaba mi alma En el febril insomnio del amor, buscaba yo la mujer pálida y bella, que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Amémonos mi bien en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás, los que se aman, tienen un oceque de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del edén perdido, amar, amar es llevar herido, con un dardo celeste en el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración.